Madre del verdadero Dios, porque yo he libre, y es un deseo que se merece aquí un templo, para demostrar y dar mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy los capiernos amados, Madre de todos vosotros los moradores de esta tierra, y de los que me invoquen y en mí confieran. Y para que mi deseo se le avise, ve a la casa de lo visto, y le contarás cual pasiste, haz oír y admirarla. Tempo te dejo, que te lo agradeceré, y bien que no pararé, pues vas a procurar lo que hay que ir con ella mismo, anda y ve, y pon todo por su esfuerzo, hijito mío, el más pequeño. Si ni te haría, ni alguien tiene destino, ni ninguna manera de querer ser lo que me pides. Yo soy tu mil desiervo. Juan Diego es el niño precioso, hacia la casa del Señor mismo. Juan Diego salió del palacio muy triste, porque se había dado cuenta de que el obispo no había creído nada de lo que le había hecho. Le preguntado, y no había hecho caso al mensaje de la Señora del Cielo. Atravesó las calles de la ciudad, y se dirigió directamente a la cúmula del Cerro de la Peña. Al llegar ahí, la reina del cielo lo estaba esperando. Al dama, se atestó a la niña y le dijo, Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui con el obispo a cumplir tu mandato, pero no me creyó. Por eso te doy un carecidad de él, para que tu voluntad se realice, encargas que lleve tu mensaje al mundo de los principales, conocido, respetado y estimado. No te doy un carecidad, porque yo soy el vecino, soy un pobre, soy el carácter de las armas, soy un útil, soy rojo, soy gente de la niña. Y tú no venías, la más pequeña de mis hijas, venías a un barco de la mano, y donde no no paro. Perdóname que te cancelar la ficción, en cada vento de la mano, si no hable para ella. Hijo mío, te he entendido que vale mucho a mis seguidores y mensajeros, a quienes puedo encargar para que lleven mi mensaje, y que hagan mi voluntad, pero es preciso que tú cumplas mi deseo. Hijo mío, de más pequeño, y conmigo, te mando que otra vez, vayas mañana a ver a lo mismo, y dile que tenga entendido, que yo nací en el día, Santa María, Madre de Dios, pido que se me construya un templo, en este lugar. Señor y niña, no te causen la ficción, yo cumpliré tu mandato, así como en el que te dice, mañana a primera hora, ingresa aquí a traerte la razón de tu mensaje. Yo de ti me despide, mi niña.